Hay voces tempestuosas que causan tormentas Hay voces de trueno que gruesas murallas penetran Hay voces que desacomodan la más firme tierra Pero tu voz, tan solo tu voz, me calma el corazón Hay voces sublimes, plausibles, dignas de admirarse Tan grandes las voces y a la vez tan inalcanzables Algunas no saben de tono, de tino y de tacto Pero tu voz, tan solo tu voz, toca el punto exacto Cuando hablas tú, remueves todo aquí muy dentro Cuando hablas tú, resuelves todos mis enredos Solo tu voz, tiene el poder de estremecerme De acariciar el alma mía De tocarme el corazón Y si un día no escucho tu voz, reconozco me pierdo Se amarga en mis días, pues tu voz, es la que endulza el momento Tan solo tu voz pone valles, donde hubo desiertos Tan solo tu voz, tan solo tu voz Cuando hablas tú, resuelves todo aquí muy dentro Cuando hablas tú, resuelves todos mis enredos Solo tu voz, solo tu voz Solo tu voz, tiene el poder de estremecerme De acariciar el alma mía De tocarme el corazón Cuando hablas tú, cuando hablas tú Cuando hablas tú, resuelves todo aquí muy dentro Cuando hablas tú, resuelves todos mis enredos Solo tu voz, tiene el poder de estremecerme De acariciar el alma mía De tocarme el corazón Tu voz